He perdido esta partida ya, he jugado muy mal. He cortado workers tres veces ya. He perdido esta partida ya, he perdido esta partida ya, he perdido esta partida ya. He perdido esta partida ya, he perdido esta partida ya, he perdido esta partida ya. He perdido esta partida ya, he perdido esta partida ya, he perdido esta partida ya. He perdido esta partida ya, he perdido esta partida ya, he perdido esta partida ya. ¡Gracias por ver el video! No sé por qué se rinde si va, va. Estaba a punto de perder, pero bueno. Estaba a punto de perder yo. Ay, qué mala. Más paciente. Jugaba muy mal esta partida, demasiado mal. Pero bueno, el Zerg este ha querido pelear todo el rato fuera de clip. Siguiente partida. Vamos contra Zerg. Siguiente partida. Solo, solo. Es decir, que los de nuestro tipo sufren. Siguiente partida. No hay suficiente No tiene suficientes minerales Oh, ya empecemos Dejamos 5 Es fake, es solo para retrasarme Porque ha tomado su hatch En el otro lado Pero he bajado muchas sondas He bajado demasiadas sondas Hostia, que no puse la tour Que me fui sin poner la spa No tiene suficientes minerales Necesitas más gas de espejo Hoy necesito Gloria No tiene suficientes minerales Gloria No tiene suficientes minerales Necesitas más gas de espejo Necesitas más gas de espejo Necesitas más gas de espejo Hay uno por lo de aquí y otro aquí. A ver si puedo no enseñarle el Twilight. A ver si no se gira. Envié unas ondas... ah no, la que dejé al principio. Se me olvidó retirarla. Voy a ir primero a por esta y luego a por la de atrás. Así no se me escapa. Eh, juraría que la mate. A ver si ahora no la voy a ver mal. Ya llega el Pylon. Pues parece que no pero voy muy tarde en todo. De hecho mi expa está un minuto entero tarde. Perseverarán. Esta la ve, obtendrá su venganza. Espera. Ve, ante él, gloria para vos Daelam. Solo. Mejora completada. Expresarán. Expresarán tu voluntad. Nuestras mentes sonidos. El temprano. El templario abandonó. El fin con el pulso. Así se hará. Se me olvidó, hubiera estado bien todo esto si hubiera sacado los gases de la natural pero se me olvidaron los gases de la natural así que ahora estoy muerto muy probablemente y no hice la batería tampoco así que la hice Necesitas más Investigación completada No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Mi vida por ayuda Mi vida por ayuda Regreso para servir Mi vida por ayuda Está bien Nada Campos minerales afrontados Vamos No eres un par de alimentos No tienes suficientes minerales Campos minerales afrontados Vamos a todas No tienes suficientes minerales Estás esperando a los Jurgers. Vale, con 4 Immortals ya tengo más confianza para estirar. No tengo mucha energía, de hecho no tengo energía para escudo, pero bueno. Ahora si tengo energía para escudo, vale. Ahí están los Lurkers. Ah, ya había uno. Joder, no lo había visto. No, 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 no lo había visto. Sí. Ah, joder, me muero. Hoy está siendo un día mucho mejor que el resto. No lo había visto por algún motivo. Empezó con una derrota y ahora tres wins. Solo por hablar. Voy a perder todas, pero bueno. Igualmente estoy en un MMR tan bajo que debería ganar con una mano. Vale, ya estamos de vuelta gente. Parece que se cayó el stream hace media hora, espero que no me descalifiquen. Vale, ya estamos de vuelta gente. Parece que se cayó el stream. Vale. Vale, ya tenemos partida. A ver contra quién es la siguiente. Lo he dicho, voy a hablar poquito que me encuentro un poquito peor después del parón. Vamos contra Zerg. Let's go. Voy a hacer el drop de disruptors en tu Colossus. Porque a este creo que le he ganado antes con glaives. Así que vamos a cambiar un poco. Vamos con fuego. Vamos por apateacho hay una nueva herramienta. Divularios Sinceres Motivar La Un Contra ¡Estoy atacando a nuestras ondas! ¡No tienes suficientes minerales! ¡Estoy atacando a nuestras ondas! ¡No tienes suficientes minerales! ¡Hostia, me estoy haciendo daño a la garganta ya! ¡No era este build! ¡Ah, qué mal! Me he equivocado. Y tendría que estar checando a la tercera, pero bueno. He cortado el work, estoy jugando muy mal ahora. Como no he checado a la tercera, aunque yo creo que la ha puesto, vamos a poner una batería. He cortado workers demasiadas veces ya. ¡No tienes suficientes minerales! ¡Joder! 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 ¡Lo haりました! ¡Me la he paído sin querer! ¡Somos un nocturno! ¡Somos un nocturno! ¡Estoy aquí en las hembras! ¡Estoy aquí en las hembras! Conciencia despertada. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Joder macho, pero estoy haciendo todo mal. Estoy haciendo todo mal. Estoy haciendo todo mal. No tienes suficientes minerales. Se pensó que iba a hacer otra vez a glaives o algo. No tienes suficientes minerales. Estoy aquí. No tengo que guardarlo por esta frente. No tengo que guardarlo por esta frente. Investigación completada. No tengo que guardarlo por esta frente. Estoy aquí. No tengo que guardarlo por esta frente. No, no, no. No, no, no. Vamos a por la siguiente. Vamos contra... No, no, no. Tremenda partidaza, bro. Muchas gracias, tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Llevo como 7 o 8 hoy, pero se me ha cortado el stream antes y se han perdido un par de ellas. Así que parece que acabo de empezar el stream, pero en realidad llevo bastante rato. No, no, no. Sí, empecé hace como una hora y pico o así. Uy, cuidado, ingenio soy de algo que en este canal los posibles spoilers los... Sé que no lo has dicho, pero cuidao. Soy muy estricto con esa cosa. Pero sí, estoy prácticamente igual. Me falta el Shining Gun, tío. Solo me falta eso. Tiene un proxy porque no veo el segundo pylon, así que voy a hacer Stalker, Stalker. Y lo voy a cronobustear. Ah, no tengo cronobustear. Voy a cronobustear el Wargate en cuanto me llegue. Es proxy porque no tiene el segundo pylon. A no ser que el segundo pylon esté abajo y no lo haya visto. Voy a poner el tercer pylon arriba, por este caso. Voy a hacer cuatro Stalkers. Igual no es proxy si se ha olvidado el pylon, pero es raro. Vamos a hacer la robótica. Y puedo ir poniendo la batería abajo. Juego, aquí estamos. Marcus, muchísimas gracias por apoyar el canal en probablemente su último stream. Muchísimas gracias por poder hacer sub, tío. ¿Qué tal andas? He visto que estabas estudiando las opos. ¿Qué tal andas, tío? Muchísimas gracias por... Por esos seis mesazos de sub. Muchísimas gracias, tío. Sí, me estoy muriendo. Estoy en la mierda. Pero bueno, mientras estemos por aquí... Se intentará. Están todos en la mierda, sí. Ya tengo un poquito de fiebre. Un poquito. Estoy muy en la mierda. Pero bueno. Se hace lo que se puede, gente. Muchas gracias por el view, tío. Y muchísima suerte con las opos. Ojo, me ha blinqueado. No esperaba el blink tan pronto. Ha ido a blink, tío. No, 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 no. Esto va a ser complicado. Tendría que haber cancelado alguna de estas dos cosas. Porque no estoy mirando. Joder, no quería... Ay, qué puta mierda, tío. No, no puedo... Warpear nada. No puedo poner batteries tampoco. Tendría que ver si el ataque tiene que haberse dado una base. Qué puta, voy a perder algo más. Era una base el ataque. Yo sabía que... Lo dije. Que su pylon tenía que estar el próximo. No esperaba que estuviera aquí. Yes, supongo. Lo he jugado muy mal. Igual estaba ocupado. Me he distraído con... Entre tosiendo y todas las cosillas. Y me he ido a la mierda. Así que qué putada. Porque quería... Ir para arriba del tirón hoy. Pero... Pero... Toca perder esta putada. Aclaro, era un rush. El día, bro, eso nos pasa. Sí, el caso es que sabía que venía y... Puse la expansión sin... Nada, no... No lo gestioné bien. Dije que venía y no reaccioné bien a ello. Puse la robótica. Pero... No hice nada más. No puse el tercer gate. Ni puse... Batería arriba ni nada. Así que bueno. Llevo 4 wins, 2 derrotas hoy. No, espera. Sí. 4 wins, 2 derrotas. Vamos a por la siguiente. A ver si puedo subir un poco hoy. Sí. Sí. Sí, sí. Inmortals hice todos los que pude. El problema es el tiempo. Y que me destruyó la... El Serenetic Score. No es más Inmortals. Inmortals hice todos los que pude. Nada más salir la robótica me puse a hacer Inmortals. Vale, vamos contra Protoss otra vez. Mismo mapa. Sopranos. Chocos. Chocos. No tiene suficientes minerales, no tiene suficientes minerales. Eso es la primera sonda, no me jodas, es con un res. Es demasiado pronto. Es demasiado pronto, a mi no me jodas. Esto tiene juego muy raro. Estábamos en el oro. Seguimos a la lucha. No tiene suficientes minerales. Estábamos en el oro. No tiene suficientes minerales. No tiene suficientes minerales. No tiene suficientes minerales. Pero haría que he dejado una sonda por ahí, no sé si no me está. Y tengo sondas de menos. Vale, es que no tengo gas. Me he hecho todo muy mal. Estas adeptas van muy tarde, pero es que no. De hecho, ya no tiene sentido hacer las adeptas. Como estoy haciendo exactamente lo que él quiere, él va a defender muy fácil. Ya lo ha visto. Ya lo va a defender. No sé qué la tengo para empezar el siguiente inmortal. Maravilloso. 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 Maravillosos. Inven구요. Maravilloso. Estoy aquí en la sombra Regreso para servir 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 Regreso Regreso para servir Regreso para servir Regreso 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 ¡Suscríbete! He visto cuántos burgos tiene en la tercera, tengo que echarle un ojo. Bueno, en la tercera no va a tener una mierda. Tenía que haber mirado la naturaleza de gilipollas. ¡Suscríbete! 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 ¡Se me ha olvidado el Paidon! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, hice sin querer una adepta demasiado y ahora he visto tres adeptas, esperará a Glaives Creo que esta la voy a perder por esos errores Hay un montón de walkers ahí, mierda Y ahí Canalizada luz Me enfrento al enemigo Nos enfrentamos al enemigo Nuestras mentes son Los templarios a mandar Siguiente partido Que me muero tú Ah, voy al baño Antes de que se me olvide, ahora vengo gente No, no, no No, no ¿Verdad? Vale, ya estoy por aquí Tenemos otra win Vamos a ver si puedo seguir ganando Momento 3823 Y hoy llevamos como 7 wins, 2 derrotas Llevamos 6 wins, 2 derrotas Bueno, deberían ser 8 wins en este MMR tan bajo Pero teniendo en cuenta como estaba jugando el resto de días Está bien Vamos a ver si me salen Desde las dos primeras partidas que me tocó Terran No me ha vuelto a ser un Terran Y yo estaba practicando hoy un build nuevo Que perdí la primera Y luego haciendo el mismo build contra el mismo build que me hizo Gané la segunda Así que mejoré un poquito Vale, vamos contra Cerjo otra vez Justo cambié de transición y se cortó la alerta Pero la volveré a poner al acabar la partida si me acuerdo Muchísimas gracias por esa pedazo de sub, tío Justo llegas hoy nuevo y ya Con toda la pedazo de sub Se te agradece un montón, tío Muchísimas gracias, tío, por la sub No tengo ni cam ni nadie Estoy tosiendo y sin hablar Prácticamente Y aún así Apoyando ahí con Con la suscripción Se te agradece un montón, tío Muchísimas gracias Ahí estamos, que no pare la cosa Vamos a ver si Puedo ganar también, está Vale, me están haciendo cheese Es pull primero Vamos a ver si va con gas Sí, va con gas Y la pull no está todavía hecha Así que puedo Expandirme primero De hecho puede ser proxy Porque Ni siquiera lo está intentando No tiene suficientes minerales No tiene suficientes minerales Puede que sea en mi gas rico A lo que lo piensa Y que haga rabayas No, no es en mi gas rico Son Swordhost a una base Puede ser Necesito meter la sonda Pueden ser Swordhost a una base No he visto si está pasando a la hora Yo creo que van a ser rabayas El lolling de tres rabayas Siendo de últimas Tengo una mejora Necesito bats Pues únete a mi disco Que yo ahí ayudo a toda la gente A toda mi gente la estamos ayudando Era un drop Ojo Era un drop Y ahora no hay dos Y ahora no hay dos Estoy aquí en las sombras Estoy me atacando a vuestras sombras De vuelta a las sombras Estoy aquí en las sombras Voy a perder Estoy aquí en las sombras Voy a perder Necesito Necesitas nuestro respeto Atacan nuestro pilón Necesito No tienen suficientes morales Los primogénitos perseverarán Mi vida por ayuda Soy la voz Atacan nuestro pilón No tienen suficientes morales No tienen suficientes morales No tienen suficientes morales Puta la tenía que ver si estábamos Concentrada al principio Que mal que me estoy haciendo No tienen suficientes morales Que puta la perderás Debes construir Miniones adicionales No No Debes construir Miniones adicionales Debes construir Miniones adicionales No Puta la perderás Eh, no hice la robótica No, no la hice No tenía más Supongo Pues sin la robótica voy a tardar mil años He perdido ya la partida 100% Ah, no me cabe la robótica en ningún sitio Puta madre Necesito 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 Joder He enviado una que Somos Campo de Minerales Se ha agotado No tienes suficientes minerales Los primogénitos perseverarán Campo de Minerales Se ha agotado Qué putada, tío. Eh, ¿qué pasa Luis? Muy buenas, tío. Tiene una perlora, eh. Ahora sigue poniendo a Naidus. No tienes suficientes minerales. Cambio de minerales agotado. Le da más. Mejoro. ¡Sombre! No, coño, guau. No quería hacer eso. Voy a haberlo matado y... Ese me ha ido la mierda ahora. Ok. ¡Clechón! ¡Clechón! ¡Viva con tu opinión adicional! ¡Gloria para los Zahela! ¡Gloria para los Zahela! ¡Joder! ¡Me preguntaba a este clase! De cámara mal, es por abajo, ¿verdad? No, es por arriba. Creo. Sí, es por arriba. A ver si va atacando esto de puta. Matarla, matarla a ver si no lo hay. Más por abajo. Y ahora será por arriba. No, así. Bebes con los tuyos pilones adicionales. Gloria para los Daelan. Gracias a mis habilidades. Bebes con los tuyos pilones adicionales. Aunque mate el Overseer aquí. Llega para los tuyos pilones. No. 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 ¡Por pala! Estoy aquí en las hombros El vacío es frío Recuperaremos Nuestras mentes son... ...que nadie nos dejó ...que no, Larry ...no ha llevado a sacar ...a la victoria ...Y si no, soy yo No he hecho nada de daño, encima me he raripot en esta falsa. Se hubiera tenido a Slaves todavía. ¿Por qué? Porque no quería hacer otra robótica. Cojones. Necesitas mis habilidades. ¿Qué debería hacer ahora? Ah, no podía escuchar a ella. No puedo escuchar a ella. Están atacando a la suerte. Gloria para los Daela. Campo de liberales agotados. Los Templarios, avance. Y perdí la fiebre con letra. He perdido hace un buen rato, pero ya que sé. Me da por culo perder esta partida. Defendí muy mal al principio. La mierda el coloso. Da igual. Ha habido algunos momentos igualmente en los que he podido ganar, incluso porque este tío era bastante malo. Pero yo casi soy... Mucho peor. Yo tengo a mi gato gritando. Nada, me he comido el cheese entero. Había... Escauteado por la mayoría de posibilidades y me he comido el drop y luego los... Los Naidus después de hacerme el daño. Ha sido una putada. No tengo a mi gato gritando. Eh... Dadme un momento y así voy a aprovechar y voy al bañar otra vez. Ah. Cough, cough, cough. ¡Gracias! 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 Vale, ya estoy por aquí. Dos derrotas seguidas, creo. Ha sido una putada, pero me he comido el cheese enterito. Ah, no, joder, pues no me acuerdo de las top wins esas. Vale, vamos a por la siguiente. Estoy en 3800, es un MNR muy bajito, muy 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 bajito. Pero... pues es lo que hay. Vamos a ver si puedo seguir mejorando un poco. Estos dos últimos días, antes de ayer y ayer, he estado cayendo en picado en mi MNR. Empecé a sentir un poco mal, pero todavía estaba bien. Y hoy, que es el día que peor estoy, tampoco es que esté ganando de la hostia, o sea... Pero bueno, al menos está subiendo. He perdido tres y he ganado seis. Estoy ganando al menos el doble de lo que pierdo, que en este MNR debería ganarlas todas, como digo. Pero bueno, Guatevar. Vamos contra Protoss ahora. Estoy cometiendo ya muchos errores. Debería chisear yo alguna... ¡Hostia, que lagazo tiene el compa! ¡Que lagazo tiene el compa! ¡Injugable! ¡Injugable! Decía que cada vez que me chisean debería chisear yo, para recuperar el tiempo. Igual le hago proxy robo a este. Lo malo que hechisee yo es que soy tan malo haciendo hechises que... Que suelo perder, entonces no recupero nada de tiempo, pero bueno. Voy a hacer proxy robo y... a ver si sale bien. No voy a hacer ni scout directamente. Voy a ir a poner el Python. Como me estoy haciendo lo mismo ahora a mi, pues... morimos. Me arroba el gas. Mierda, mierda, mierda. Ahora se abre el X-Gore. Osea, tenía otro stand-up aquí. Joder, que mal. No hay nada. No hay nada. ...en un bloqueo con el control del juego. Oh... Que bien. Un bloqueo. Te hejada. Entiendo? Pues... Todo lo mismo. Que bien. Quiero... Que bien. Estaba rescateando a ver si tengo segundo pylon. No tiene suficientes minerales. ¿A dónde deberíamos? La batalla espera. No tiene suficientes minerales. Lo he hecho bastante mal, pero bueno. Un glorioso combate nos espera. No hay suficiente energía. No tiene suficientes minerales. Y esto estaba abierto. Ah, no. Bueno, no. Puedo echar por aquí. Tengo que hacer prisma porque tiene cerrada la rampa. No tiene suficientes minerales. Ay, me muero. Regreso para servir. Vale, he perdido ya. He perdido ya. He perdido ya. He perdido ya. ¡Socundar a Marakai! Esperamos tus órdenes. ¡Expreso! ¡Me enfrento al enemigo! ¡Socundar a Marakai! ¡Regreso para servir! ¡Estoy aquí en la asombro! ¡Socundar a Marakai! ¡Socundar a Marakai! ¡Socundar a Marakai! ¡El hígado! ¡Forever! ¡Socundar a Marakai! ¡Socundar a Marakai! ¡No! ¡Socundar a Marakai! ¡Socundar a Marakai! ¡Le acérculez! ¡Señor a Marakai! ¡Socundar a Marakai! Hostias, podía haber ganado aquí Y lo he liado Regreso para servir Estoy aquí, en las hombros Campo de minerales adotado Debes construir pilones adicionales Te voy a intentar Debes construir pilones Estoy aquí, en las hombros Campo de minerales adotado Mierda Campo de minerales adotado Estoy aquí, en las hombros Campo de minerales adotado Bueno, ya claramente estoy empezando a perder más No me ha salido bien Como digo Soy muy malo chiseando Ha habido un momento en el que Todavía incluso la ganaba Pero en mi he creado muy mal Voy a intentar jugar y ganar una más Y lo dejo en 3.800 Y... Porque ya Estoy empezando a perder demasiado Lo dejo... Si gano en 3.800 Y seguiré practicando fuera de cámara Por si os apuntáis También lo pondré en el Discord Ahí estaremos practicando builds Y mejorando fuera de stream Por si alguien se apunta Y recordaros que Podéis uniros al Discord Con los puntos del canal Solo necesitáis mil puntos Y ahí tenemos Replays de profesionales Tenemos un montón de tutoriales Para hacer grupos Para jugar a Starcraft Y otras cosas Pings de todo el contenido Tanto en YouTube Como en Twitch Así que nada Por mil puntazos del canal Os podéis unir ahí al Discord Vamos a jugar la última A ver si la gano Lo dejo en un MMR muy bajito Demasiado bajito Pero bueno Viendo que Ya estoy empezando a palmar Como un cabronazo otra vez Prefiero dejarlo con una nota Algo positiva Así que Han sido 4 derratas 6 victorias Vamos a por la séptima victoria Y al menos He mejorado un poquito hoy En general Este King of Blooders Va a ser Una decepción para mi Porque Planeaba llegar a 4.500 De MMR Y Apenas si estoy en 3.800 Así que Normalmente me muevo Por MMRs de 4.000 4.100 3.900 Y demás Así que estoy muy Estoy haciéndolo muy mal Voy a hacer canon ruse En este mapa Ocean Board se presta mucho Al canon ruse Es buen mapa para esto Lo malo es que No soy muy bueno Entonces Quizá debería jugar Standard Tendré más posibilidad Pero Sí que Yo creo que necesito descansar Así que Lo he hecho mal ya Lo he hecho bastante mal Así que debería descansar ya Así que Creo que ha estado bien Hemos jugado más de ¿Cuántas han sido? Más de 10 partidas Creo que van 12 Con esta Así que yo creo que Por hoy está Está bien Y aunque pierda esta Estoy más positivo Que negativo Así que bueno Vamos a acabar con un Caron ruse Y ya está Hoy cualquier persona Normal no hubiera hecho Stream Yo lo intento gente Estamos en el torneo Así que Se intenta Y muchísimas gracias A todos por A Marthius Y a A ByteRipper Pues a pedazo de subs Se agradece un montonazo a gente Que estoy yo Haciendo un contenido de mierda Y aún así Estáis ahí apoyando Muchísimas gracias No tiene suficientes En cuanto ven que se puede hacer En cuanto ven que se puede hacer Two Pylon Wall Abajo En este mapa Específicamente en este mapa Y que no pueden detener El canon de abajo Y en cuanto ven que Tampoco pueden Denegar la visión del Highground Porque yo ya he puesto Un Pylon nada más Empezar Muchas veces Se complica muchísimo La defensa Este mapa es muy Muy jodido Es Uno de los pocos mapas Que tienen Un Two Pylon Wall Para Para el canon Estoy tentado de continuar Jugando Pero he dicho que Lo iba a dejar aquí Y lo voy a dejar aquí Porque No quiero seguir Hablando y forzando La garganta Y el pecho Que ya de toser Me duele Así que Voy a seguir jugando Para el que se apunte Pero ya más tranquilo Fuera de cámara Y demás Sin contar El 2 contra 2 Que he jugado con Arecito Esta mañana Hemos empezado Con esta derrota Han sido 4 derrotas Y 7 victorias Así que 11 games En esta sesión Voy a tener que editar Porque se cortó El stream Y una de las wins No se ha visto Y la mitad de otra tampoco Por eso ya no estoy En Youtube Así que Esta noche Cuando termine De la práctica Subiré El día 8.5 Digamos Parte 2 Que es lo que no se ha visto En Youtube Y lo que no se ha visto Tampoco en Twitch Porque se me había caído El directo Y ahí tendremos El día 8 completo Así que nada Muchísimas gracias De nuevo A todos los que os habéis Pasado por aquí En especial A Vice Reaper Y a Marcus Por esas subs Muchísimas gracias a ambos El Marcus ahí Ya lleva 6 mesazos Y Vice Reaper Que ha dado el follow Esta mañana En el 2 para 2 Y ya justo Boom Va y se mete El tier 1 directamente Así que muchísimas gracias A los dos Lo dicho Vice Reaper Si necesitas coach Con mil punticos Del canal Tienes acceso De hecho No solo con mil puntos Del canal También En la descripción Del canal De Twitch Pone que Con mil puntos Del canal O con Suscripción De nivel 1 Y tú te acabas De suscribir Así que si Si quieres unirte Al Discord Y ahí te podemos ayudar Y te podemos coachear Y puedes practicar Con nosotros Y demás Avísame Y te envío La invitación Por privado Y ahí hablamos Un poquito más Así que no sé Si me estás escuchando Todavía Pero si te interesa Unirte al Discord Y ahí estamos jugando Y te ayudo Con lo que Con lo que quieras Así que nada más Vamos a hacerle Raid a alguien Que esté jugando El King of Ladder Os dejo con Con alguien más Que esté por aquí jugando De hecho Está Black Knight Pero Black Knight Se ha desconectado Solo estoy yo Así que vámonos Con la ESL Entonces Vámonos con la ESL Raid ESL SC2 Y nada gente Muchísimas gracias A todos los que habéis estado A pesar de que Se me cayó El stream a medias De que estoy con 40 de fiebre Y tosiendo todo el rato Lo he hecho lo mejor que he podido Sé que mi nivel Es muy bajo ahora mismo Estoy En un pico de forma Muy negativo Perdiendo muchas partidas Y demás Y en un MMR muy bajo Pero bueno Intentaremos Subir para Para otro día Así que nada Nada más que decir Nos vemos mañana Con más King of Ladder Y para los que juguéis Fuera de cámaras ahora Nos vemos ahora mismo Con más Starcraft 2 Aquí el Starcraft 2 Que no falte Así que nada gente Me voy ya Hasta luego Adiós Characios Bye Ibá Ajá 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 Ajá